Tu carita bonita y tu todo que te holanda No soy ni a ti, no soy ni a ella Tú me trataste de mujer mala para hacer a mí sufrir Cuando vayas a guerrero, mi niña, no te olvides de Coyuca Se presenta ante todos ustedes Fiesta 85 El Internacional Fiesta 85 Atención del mundo Prepárense, ha llegado el momento Esta es la hora perfecta La historia de los éxitos ha sido escrita Con el ritmo y el sufrimiento de las canciones Canciones que han dejado una huella impotable En la mente y el corazón del público Tienes, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Bienvenidos ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 y 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